PUMPCHIII Cuidado...esos son como las piedras... Bueno, chavales, a ver, que voy en seguimiento. ¿Conocita? Sí, sí. Vale. ¿Qué, tenemos visita? A ver, uno, dos, tres, cuatro, o sea, a la izquierda. Vale, caen detrás. A ver. Ah, no, a la izquierda. Hacia 1-7-0. Qué guapo lo manejero, tío. Que envía una automática de sobra, que diga. Ah, vale, ya está. Ahí está. Acá hay UCI, acá hay UCI. Acabo de encontrar. Que hemos llegado a dos y vi chalecos, también. Sí, está bien. ¡Yat! Hostia. Ahora de aquí voy a ir por algo. ¿Solei? ¿Está hablando? No, no lo oigo, estará muteado. ¿Algún casco libre? Joder, está muteado. Sí, aquí del 1, el... Vale, ahora voy, ahora voy. Acabo de estar arriba. Aquí hay una M16 con balas. Ya tengo casco. Vertical también. Vale, pues... Aquí hay un Panzer... Hay Peto por ahí, ¿me habéis visto? Sí, en la primera casa que he caído. Una Mini, aquí arriba también. A ver, Solei, ¿dónde estás? No, era en la... En la Enana. Sí, yo estoy aquí ya. Aquí. ¿Habéis aquí? ¿Habéis otro? Aquí hay un Chadeco. Hostia, mira, he encontrado una Mira 6. Me voy a ir a por la M16. ¿La habéis cogido la Mini o la M16? Sí, la he cogido yo. Pero, tóma la. ¿Y la M16? No, mira, tóma, tóma, tóma. Tóma, 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 tóma. ¿Dónde estás? Tóma, a ver, tóma, 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 tóma. Que tengo un montón de balas de él. Vale. ¿Y la Mini, aquí? ¿Ampliado de ese mejero, habéis visto? Hostia. Tengo... No, no, no tengo. No. ¿Tienes balas, Solei? No. Nada. ¿El 5 del 5? No. ¿Quién? El 5 aquí arriba había algo. Tengo 60 para... Vale, dos datos. ¿Te las cojo o bien? Sí, sí, cojalas por acá. ¿Quién precisa ahora del 9? Aquí un peto del 1. La parca. Nele. Bueno. Me movería al más cercano a este, ¿eh? Hacia zona. Vaya puta, no es. ¿Ya? Sí. Voy a hierro yo. No, yo he conseguido todo. ¿Vale a decirte que le sobra a alguien, no? Sí, te puedo dejar alguna. Yo te puedo dejar también. Adrián, se ha acabado, ponte el de Symfony. Tiro balas del 9. Aquí, peto. ¿Tienes puntos rojos, Sole? Me gustaría uno, sí. Vale. Aquí llevo uno. Tiro balas del 5 aquí. ¿Quién quería? Pegón gol. Yo también le llevo 60. No, da igual. Pongerla. Joder, putos niños, tío. Están gilipollas, están gilipollas. Ahorita yo acaban de comer. Aquí más de 5. Tengo una mira 3, para quien necesite. Yo he puesto una. Aquí un punto rojo. Oigo el helicóptero. A ver, ¿lo podemos derribar? ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Viene en trayectoria! 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 ¡Abajo! Hay que darle gusto en el motor. ¡Viene en trayectoria! Cuidado que no pueden venir los que están extraídos. Aquí en el pueblo, ¿eh? Balas del 7, si quiere. Coger, coger. Que lo tenga, que lo coja. Necesito. Yo voy a coger el casco. Además lo dejo ahí. Yo agarre el chaleco y la mochila. Y había balas y una... Mira, entré donde está Góngor. A mí deja el arma, perdonad. El arma que olerá. Es la MG. Gente en las casas. Góngor, la mira del 3, Góngor. Voy, voy, voy. Toma. Ahí lo ha tirado, lo ha tirado. ¿Os podéis cubrir? De alguna manera. No tengo humo para tiraros, ¿eh? ¿Podéis recular? Sí, sí, hay que intentar recular, ¿eh? Me cago en Dios, tío. Es imposible, macho. Humo, no tenéis humo para salir. Vale, voy para atrás, voy para atrás. No tenéis humo, jodido, ¿eh? Tirad, tirad el humo que tenía, tío. Va, están puseando ya. Gongo, por tu lado va uno. Y otro va a seguir por aquí. No, no le pegan las balas. Ah, me ha tirado el hijo de puta. Está un tío, ¿eh? Queda otro que viene... Voy para allá. O un casable. No sé si os da tiempo, ¿eh? Sí, 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 suena uno. Porque se más que para un tío, ¿eh? Sí, le he visto meterse como para las casas. Está ahí, está ahí dentro, ¿eh? Aquí no me ve. Levanta, levanta. Igual, igual, que me tire. No importa. Yo me curaría y me iría, ¿eh? Sí. Bueno, si se ha ido, es un rajado. Eso es lo primero. ¿Tienes cura? Sí. A ver, está por las casas esas, ¿eh? Vamos ahora, vamos ahora. Aquí hay un chaleco nuevo. Yo le tengo partido por dos. Joder, mi cable Adrià. Cógete, yo veo uno del dos ahí, que te vale. No, no, da igual, da igual. Layo corre, Layo. Vamos a morir por un chaleco, tío. Estamos re lejos. Yo necesito... No, tengo dos minutos para bloquear el Puebla. Ahí se nota, ¿eh? Sin los putos humos, se sufre como un cerdo, tío. Aquí van las del 5, ¿eh? Que envía del 9, que me coja. Please. Vale. Llevo dos ráfagas solo. Yo necesito el del 7, necesito. Aquí del 5. Eso es el 9. Entre yo. Entre yo. Entre yo. Chaleco 2, ¿dónde estoy? Beto del 2. Voy. ¿Por qué me hace esto? Y la concha de su madre, ¿eh? Atención al rata, ¿eh? Que puede estar por aquí. Hay que poder llegar a la empresa. Aquí vamos de balas del 7. Te llevo el 7. Silencio, Silencio, por favor. ¿Lo tienes? Acá hay un chaleco del 3, vengan a buscarlo. No, no, no. Eh, bueno. Las balas del 9, ¿las tienes? Vale. Yo tengo aquí, este de bombarón. 60. Y aquí hay más. Ya joder, la yo. Bueno, al menos que nos gacha el eco del 3 o no. Yo tengo uno, eh. No, 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 no. Igual. Está muy lejos. Vale. El del 2, ¿dónde está arriba? Abajo. Había uno del 2. Y yo cambié a otro, arriba. Hay que moverse, eh. ¿Dónde estará el ratón ese, tío? Uff. Mira, hay 4. ¿Necesitas a alguien? No. Sí. Yo tiro unas balas del 7 ahora. Ah, sí, yo también llevo. Es verdad. Mira, han tocado el helicóptero a ese. Bueno, 13 segundos. Eh, iría a montaña, no iría a pueblo. No sé. ¿Cómo lo veis? Sí. Yo me voy a meter a zona. Después veo. Jajaja. 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 El de atrás está aquí vendrán en zona todavía. Jajaja. Lo que puedes... Puedes chupar zona mucho rato. Yo he estado con unos Gires unas partidas, tío. Hasta la fase 4 no tocaron la zona. O sea, si pasan la zona, toda la partida y van luteando ciudades, con zona azul. Dije, qué fuerte toda la partida, sí. Claro, evidentemente no se pegaron con nadie. Me dije, vaya puta, no. Voy a mirar atrás un poco. Toma la mira, quien quiere ir a mira Yo, yo, nether ¿Tienes balas del 7 o quieres alguna? 140 le digo, vamos, te puedo dar algo Yo Está cerrado el poblado de abajo, se puede ir Toma, te tiro 75 aquí Tírame la mira Y me voy para atrás Toma, te tiro yo aquí 40 Aquí atrás Listo ¿Quieres ir abajo? Vamos a jugar acá arriba, al borde ¿Eh? Bueno, me sigo que nos pillen por detrás Por eso, yo tampoco Quiero adelantarme mucho O un gol se baja para abajo Claro, yo tengo 80 balas de 9 Yo no puedo estar ahí en medio de la montaña Una moto ahí acá Ahí está looteado Ahí viene el helicóptero No sé si quieren Sacudirle Viene bien arriba nuestro Veo gente, creo Sí, veo un tío En 60, bajando hacia el pueblo este de abajo Hacia 70 Silencio Te va otro, te va otro Está dentro Vamos Abajo está Gongor, todavía no subió Puto rata Se estaban mirando Y no os disparaban A ver, ya está Ahora tenemos Buah No lleva mierda este Granada Agarren granada Botín, granada Y darle booster Dejo cuatro kits Bueno, sí Dejo aquí kits Cuatro kits, boosters Y no sé qué más Y arriba y otro Corre Ey, mira, disparan Aquí, aquí En helicóptero por detrás Madre mía lo que lleva este tipo Mira, seis Me voy a cambiar de arma Me pillo la Tommy, eh Cuidado que cambio Me han disparado por encima de la montaña En zona, eh Un momento ¿Todavía tiene el lecho? Los veo arriba En la colina En 10 ¿Dónde está la I? Ah, han tirado al Drog Van a ir al Drog, eh Bueno Le veo En el Drog Un tío ya Los ha escondido, hijo de puta Está detrás del Drog, tío Nos tenemos que mirar Sube para arriba No se ve nada Vamos Dos tiros Uno, yo y otro Quien quiere una mira seis No Tira el Sole ¿Nadie? Ten cuidado que hay más gente arriba, eh Eh, pueden sacar las marcas, boludo Del pueblo No se ve nada Quiero ver dónde apuntan, boludo Soli, ¿quieres dónde estáis? Toma La tiro No los veo a los otros, tío Están arriba, eh Te tiro no miráis, eh Tenemos que subir, chavales A vosotros no, no Se están pegando No, no, no Vamos a aprovechar Esta no, ¿no? Solo el del Drog No, no, no La han rematado La habéis rematado vosotros La he rematado yo, yo, yo Esto me ha quedado al lado ya, eh Tienes piña, piña Uy, lo bajaron, lo bajaron Mucho humo, eh Cuidado que están ahí más gente, eh Vale Está en la pirámide Se ha ido hacia la pirámide, o sea, el que queda ha tenido está en la pirámide Estoy yendo, eh Por si acaso No sé si está ahí, vale Y si está en la pirámide Están pegando, eh Me han dado un kill Esos que han matado a esos cuates, eh Al que quedaba Guarda que está por ahí en la pirámide, eh No, no, en la pirámide Están aquí abajo, eh Tienen que estar Hay una aquí tumbada Muerto Queda uno, no Vale, pues ese era Murió del tirón Uff Bien, bien, bien Os pido balas de 45 Quien vea Nada, granada Nada Yo quiero un ampliado de De SMG Toma, toma, toma Layo Hay un chaleco sano del DOA acá ¿Dónde está? ¿Qué te faltaba? Ahí, buscad Ahí, míralo Ponle a botón options Chavales, viene la zona, eh Vámonos A ver Habría que coger poblado, ¿no? Quizás ¿Cómo lo veis? No, meted en zona y nos vemos No, no puede Si te metes en la ceniza Ahí poca cobertura, eh Habrá Pero como queráis Quedan, eh Quedan cuatro, ¿no? Quedan cuatro, sí Hola, ni piñas ni nada, tío Tengo yo, ¿queréis? Ah, y piñas, perdón Tengo yo una piña, eh Si queréis Aquí hay una moto Pero creo que respawn Oigo un Ellie No le voy a dar Estos están acá adentro Vale, yo me quedo Vale, yo me quedo en la Ah, vale, estáis viniendo Si me quedaba yo aquí Vale, si me desgracaba Porque no me sobran balas Si no le daba, eh De verdad Están aquí A la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿A dónde? A la 25 Al norte Al norte Al norte Ya, qué ruido, tío Vamos a meternos en zona Se están pegando ahí Han disparado el bicóster, ¿no? Sí, sí, hay que meterlo No, no, no Se están matando Se están pegando ellos Vamos a pillarlos en esta zona Y los cerramos Son del clan Mira, SNZ, SMB Son clanes, eh Estos son buenos De izquierda a derecha, eh Se tiran Eh, pasos por aquí No sé si es Sole o Eres tú, eres tú Sole Me voy a quedar aquí abajo, eh A ver si os puedo localizar Veo uno A mi izquierda Está casi al corte Está saltando Oh, como estamos No, no Ya, ya No, no Pero no le disparo Se está buscando gente No lo veo, tío Vale No, están huyendo por la ceniza, boludo Ahí está Mira, mira, mira Mira, vos Mira, vos, boludo Humo ¿Ves a animar? Miren humo Me tengo conmigo Lajo, humo Lajo Lajo, Lajo ¿Qué es tú? No tengo humo No tengo humo Ya, ya, ya 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Están animando aquí arriba Tienes que venir ya ¿Dónde? Aquí arriba, arriba Donde estoy No, Lajo No, no No, no 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 Ah, izquierda, sí, izquierda, izquierda, va. ¿Se ha tirado? No, policía. Dale, Ulu, está recolado. Ahí está. ¡Echondi! Boludo, la hicimos re mal y nos mataron de pedo. Re mal, sí, es. No, el más bueno es el que ha timbado a Soleil, el SN no sé quién. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!